Y vamos a pedirles un grito a todos los chavos que se parecen a Cristian Castro, jóvenes. Ritmo Winners Ya estoy cansado de estar a trabajar, yo solo pido una oportunidad. Ritmo ¡Winners! Esta es la música y el estilo de Víctor, la estrella de Winners. Adelante con la música. Nueve y hacia arriba, jóvenes. ¡Winners! A ver que se escuche, jóvenes. Ella es... ¡Dum, doobidum, dum, dum! ¡Chubidubi! ¡Dum, doobidum, dum, dum! ¡Chubidubi! ¡Dum, doobidum, dum, dum! Esta es la primera. ¡Dos! Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar. Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad. Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria. Son mi personalidad. Donde quiera que los llevo, llaman mucho la atención. Quizás porque algunos dedos se me salen de emoción. Que andan por banqueras, les gusta salir al sol. Yo les pregunto, jóvenes, ¿ya se cansaron? ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué? Échale música así muy cabrón, ¿sabes? No sé cómo te acerques a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todo elegante, simple y uno sin rock ¡Epa! Fuiste pachuco También Te regañabas ¡Epa! Bailabas nambu ¡Tienes el detonado! ¡1, 3, 4! Pinchicon Intercepto Que la hermana se va a ir para la vida Pinchicon, no te acuerdas Hasta el pommeador me costaba criticar ¡Mac! 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 Pinchicon, no te acerques a vestirte de ese factor Pinchicon, no te acerques a vestirte de ese factor Pinchicon, no te acercas a vestirte del datos Pinchicon, no te acerques a vestirte delano Ok banda que pinche desmadro es este No mames Que bonito, que bonito Toda la banda, todos los muchachitos Haciendo su desmadrito Se están divirtiendo Lo están contorreando chido A ver vamos a gritar Muy bien jóvenes Salto a la música Ha terminado este gran espacio Voy a suplicarles a la gente que tengo aquí Que rápidamente les regálenos Pues lo que tenemos preparado Para la gente Pongan atención Para la gente más escandalosa Jóvenes A ver ese ambiente Y ese escándalo Que se escuche A ver alto la música Nada más aviéndeme los regalos En donde esté el mayor escándalo posible A ver Víctor Música No se escucha No se escucha Muy bien jóvenes Así de rapidito Porque ya está nuestro amigo Ramón Rojo Preparado En este gran cartel Acontecimiento musical Me despido Me despido Me despido Regresamos después Jóvenes Adelante Changa Hola Jóvenes De qué lado Mi gran amigo De Valentino Que viene desde el sur Gracias Sensacional Bueno Puesto que se trata De algo especial Para todos ustedes Por su atención Gracias Iniciamos con Poli March Buenas noches Y ahora si hay que sentir La producción maestra En todo sus peor Así que É cutente Arriba las manos Vamos 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 Let's go We're going to take the dance We're going to take the dance We're going to take the dance Let's go We're going to take the dance Let's go ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.